Pero bueno, Calurris, pasa titanes, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Mira el Greninja, que va a pull, vamos, manzana porque tiene hambre y el resto sobra. Aquí tenéis las medallias, pausáis el vídeo y los veis y los ponéis. Ataque X, voy a llevar ataque X. No, no, bueno, Calurris, ¿estás viendo al Greninja? O sea, no quiero verlo. No, no, míralo de verdad. A ver. Ninja. Restos, está bien. Es que solo lleva un objeto. Claro, entiendes. Mira, se cambia de línea, ha entendido el mensaje. Me gusta, chico listo. Se ha producido un error, eh, 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 eh. ¿Te te ha caído? No, Calurris, no. ¿Qué cojones? No. Esto ha sido un poco random, eh. Por reírte el Greninja. No, no, que se me ha cambiado a Blastoise solo. Ah, pero estás en Blastoise. Bueno, está bien. No lo entiendo, tío. Está bien. No lo entiendo, tío. Está bien. No, mí no entender. Está, está bien. ¿Listos? Sí, sí. Sí, no entender. Está muy bien, eh. ¿Eh? ¡Cabezazo! Mira cómo corre. Va, 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 va. Mira cómo brillo. Te rito cómo brillo. Va, va, va. ¡Cabezazo! ¡Cabezazo imparable! ¡Robo fantástico! Qué despechada reír con el de Robo fantástico, el Nezumon. Vale, yo no tengo nada. Yo sí. ¡No! ¡Uf! ¡Casi! Escucha, un Woodray y un Boothwell, ¿eh? No nos podía tocar algo que aguantase más. No. ¡Buah! A ver. Llevan a Absol, Talonflame y Greninja. Ni que tenía. ¿Qué haces, chaval? El GG Joy este. Es un GG Joy. GG Joy. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué hacéis? GG Joy, chaval. GG Joy. Vale, me voy a hacer esto si yo no tengo peso. Ferme por ahí. Tequila. Voy a robarles la valla y me piro. Tienes ahí Pokeballs. Sí, ya, pero no me da tiempo ya. ¡Eh! No me da tiempo ya a girarme. ¡Hidrobomba o salpicar! ¿Tú qué piensas? Yo creo que hidrobomba. Hidrobomba. Para empujarlos. Hidrobomba y Surf. Sí. Para empujar todo el rato a dar por el culo. Mira el Mewtwo que se lo piensa y se da media vuelta. Tequila. Se da por aguante. Se da por aguante. Entre lo que aguanto el tú y lo que aguanto yo. Cinco. Y no saben a quién pegar. Van pegando una vez a uno, otra vez a otro. A ver, es que yo me... ¿Sabes? No me quedo ahí para que me partan la cara. Las cosas como son. Ya está. Seis. Ah, me lo habéis dejado aquí. Vale. Sí. Esto te lo puedes hacer tú, ¿no? Yo quedo por aquí, por arriba. ¡Ojo! Que han tirado la torre abajo. ¿Qué es esto? El equipo ganando... Ah, que Absol lleva el chaleco de asalto. Este Absol tiene que pegarme en los dos, ¿no? Pues Absol muerto. Sí. No, este no, que tiene para agarrarme. Ahí está, este muerto. No se ha quedado nada el Gudra. Es que el Budgol te agarra y adiós. ¡Dúchate! Sí, sí. Uy, fallado. Pójalo, pójalo. Sí, sí. Ahora viene el Mewtwo, ¿eh? Ahora que está fácil la cosa, ahora viene. Antes no. Este está muertísimo. Bueno, muy bien. Ah, que es un Mewtwo X. Y tenía miedo antes, pero Mewtwo, ¿sabes qué? Hay que meter puntos. Bueno, claro, el ahora... Nada, da igual. Así no viene. El Mewtwo ahora gasta con la Mega Pokeball, es verdad. ¿Ah, sí? Sí, lo nerfearon y era gasta Pokeball. Y lo seguían nerfeando y la gente seguía llorando. O sea que... Vente, vente. Llego, llego. Si los empujas, entra, ¿eh? O sea, si los empujas a los que están en la torre, entra. ¡Qué pesado, tío! Muerto este, bien. Muerto el Budgol, se acabó la tontería. Muerto. Muerto, bien. Ahí se hace en el de abajo. No me sé verdad, tío. ¡Qué buena! Ha gastado ya la carga esa. No tiene, no tiene, no tiene. Muerto. Bien. Ese también muere. No llego. ¡No! Empújame, empújame, empújame. Eso es... Ya está. No me has encerrado. Tú estás encerrado. ¡Fuera torre! Ahí está, el 16. ¡Nah! ¿Y este qué hace aquí? No sé. What the fuck? Y que no sé qué, gente, que tenemos un... De que tienen un troll Greninja. Nosotros tenemos un Greninja con solo restos, ¿eh? Ahí está. A llorar. Bueno, se viene llorado ya la línea, ¿eh? A la grita del invocador, se viene llorado. Sí, del invocador, ¿eh? Ahí está. Del fornicador se viene llorado. Se ha hecho una kill el Greninja. ¡Buah! ¿Cuánto va el Greninja? ¡Dos, tres! ¡Qué barbaridad! Solo lleva restos. No, Titan, porque el hospital win, porque el que tiene los objetos subidos y tal. Greninja, dos, tres, lleva restos. ¡Oh! Es killisio, my friends. Mira a Greninja como presiona la línea. Mira cómo seguimos a este. Va a ser el rey de aquí. ¡Ostras! Pero ¿y ese flow aquí? ¿What the fuck? ¿Y este aquí? Sí, sí. Vamos por el... Ya. ¡Has fallado! En cuanto fallas, bootball, estás muerto. Mío. Vale, pues ahora vamos por arriba nosotros con el Rey Leaky. Piri, pipi, 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 pipi. Madre, Madri Pérez, Madri Pérez. Madre Dios, amigo. ¡Venga! ¡Ah! ¡Corre! ¡Muerto! ¡Dios! ¡El de Ninjas es nivel 10! ¡Es una locura los ninjas! ¡Súper tanto! ¡Uy! ¡Es tremendo esto, Caloris! ¡Que te estás partiendo la cara ahí, Caro! ¡Pfff! ¡Venga! ¡Siguiente penta! ¡Va! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¿En serio están todos juntos pegándote en cuerpo a cuerpo? ¡Sí! ¿Son retrasados? ¡Sí! Voy, voy, voy para allá, ¿eh? ¡Uy! Voy para allá y los vamos a... ¡Ay, Garniño me está dando like! ¡No! ¡No me empujes, hijo de puta! ¡Da igual! ¡He empujado a todos los demás! ¡Sigue así! ¡Ah! ¡Ha evolucionado! ¡Ahí, ahí sí que te viene! ¡Ahí, ahí sí que te viene! ¡Ahí, ahí sí que te viene! ¡Ya nada! Bueno, ya aparezco para el rey Cuaza, chavales! ¡Ahí! ¡Ahí ya sí que sí que! Sí, no, quería rascar... Quería rascar... Quería rascar... Es que el... El Garniño ha evolucionado. Ahora es nivel 6. Tuvo que irse a FK, ¿eh? Tú lo sé, pero... Que no se queje, que tenés un rey con esto. Se lo vuelvo a repetir. Y va 3-4. Ahí anda, ahí anda. Pasa que el Shuriken pega igualmente. ¡Ay, tenemos un Ho-Oh! Me acabo de dar cuenta. ¡Sí! ¡Me he dado cuenta! ¡Tenemos un Ho-Oh! ¡Un Ho-Oh! ¡Hoo-Oh! 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 Gracias, Greninja. Gracias por robarme... ¿Cómo puede correr más el puto Woodrack que yo? Hola. Porque es... Porque es un caracol. Qué pesado, tío. De verdad. Pero este... Este Greninja es un poco retrasado mental. Lo es. Super Tanto. Míralo. Me está enganchando el Woodrack. Tengo que hacer pelea de métodos. ¡Eh! ¡No, no! El Rayquaza. Sí, sí. Están haciendo el Rayquaza. Es así. Es guay. Van a robarlo, ya verás. Estoy llegando. Estoy llegando. Si puedo. ¡Flash! ¿Muerto? ¿Bueno? ¿Ese muerto? No, 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 no. Buena. Es que me está enganchando todo el rato el Woodrack, macho. No me importa. No. Si decides dejarme... Hay que reconocer que son valientes y no rendirse. Se rinden justo. ¡Yo te voy a suplicar! También te digo. No sé por qué se rinden ahora. No sé qué diferencia iba a haber. No sé. Para el torpegada que pegué iba a coger a Sarina y me cogía... Da igual. El combo increíble. Buen combo. Buen combo este. ¡Mira el daño! Yo no hice nada. ¡Mira el gran ninja enemigo! ¡Hostia, 8000 tío! ¡Bueno, el nuestro tampoco! Ya bueno, pero 82 partidas, chaval. Casi tiene más partidas que daño hecho. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Ay! ¡Me piro yo! El nuestro es una máquina. ¿Cuántas partidas lleva el gran ninja para solo llevar restos? 374. Joder, ¿no? Y no tendrá objetos el cabrón desbloqueado, ¿sabes? No, no los tiene. Seguramente. Pues nada. Esto fue como cuando me troleo el Pokémon Unite. Y justo en el último segundo... ¡Pum! ¡Blastoise! ¡Blastoise! ¡Da like! ¡Suscríbete! ¡Adopta un Blastoise! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!